Miren, el Presidente de la República estuvo cumpliendo una agenda que nosotros le dimos a conocer ayer, que nos las envían de allá, de la Presidencia de la República del Departamento de Prensa. Y el Presidente agotó una serie de actividades, a las 10.30 la inauguración de la planta procesadora de cacao con a cacao agroindustrial del señor Jaime Gómez, ahí se estuvo presente, a las 11.30 el primer picazo de la construcción del puente del sector Urugamba, desarrollo provincial, presente allá en el de la Cruz. A las 12.10 el primer picazo del proyecto residencial privado de Wengarden, en la carretera de La Ceja, propiedad de mi millonario amigo Niño López, felicidades que siga abundante sus empresas. A las 12.45 la inauguración del puente de Mata Larga, el primer picazo de la carretera Mata Larga-Slor, encargado por el Ministerio de Obras Públicas. A las 1.30 el almuerzo-encuentro con el sector agropecuario, en el salón de eventos de la ciudad agropecuaria. A las 3 de la tarde el primer picazo de la planta de tratamiento del cartarillado del municipio de Castillo. Y a partir de ahí no pudo estar, porque él tenía un compromiso a las 5.30 en Santo Domingo. Ese era el encuentro con motivo del Día Nacional del Envejeciente y era en el Palacio Nacional que él lo tenía que presidir. Y por eso tuvo que marcharse y la gente de Castillo ya se sintió decepcionada, pero ahí en Castillo tuvieron las demás autoridades, estuvo el director del INAPA, el licenciado Wellington Arnault, estuvo el ministro administrativo de la presidencia, que yo les voy a mostrar en un ratito, José Ignacio Paliza, estuvieron las autoridades locales, el síndico de allá, se me olvida el nombre de él, estuvo la gobernadora Xiomara Arias, estuvo por allá Sistión Eje de la Rosa el síndico, el senador de la provincia Duarte, el amigo Franklin Romero, estuvo el amigo Medo Cava Romano y vi ahí también a todos los demás lambones y hierbas aromáticas de ese partido que están cuando un presidente van a tumbar por galambera, el figureo. Vi un reguero de gente ahí. Y se sintió decepcionado el municipio de Castillo porque no estuvo para ese primer piscazo. Allá había programado un encuentro con la dirección política en Castillo, coordinada por el Medo Cava y Franklin Romero tuvo que irse. A las cuatro días él tenía que salir para Santo Domingo y salió antes, por lo que le decía, que Aníbal Beliar, el director de operaciones, le habían motivado pues un encuentro con el Día Nacional del Envejeciente. Entonces, me pongo a pensar con lo que sucede con el presidente de la República. Voy a mostrar en un momentito esas imágenes y esos videos. Pero me pongo a comparar lo que es San Francisco de Macorís y la suerte que nosotros tenemos de no tener funcionarios de importancia y que le duela al presidente. Hice la comparación y la tercera vez que lo repito. Cuarenta y dos mil millones de pesos para remozar a Santiago. Darle un toquecito con cuarenta y dos mil millones de pesos. Y aquí pues a San Francisco de Macorís, presidente, viene una vaina privada a inaugurar un puentecito de mala muerte, una cochita, una carreterita. Parece ser que la agenda muy particular que tiene el presidente lo va a distraer de una manera en sus asuntos empresariales y en sus grupos. Y lamento tener que hacer una comparación del PLD, de la mafia que operó durante 20 años y cómo va el presidente Luis Abinader, que incluso en la tirovanómetro él ha bajado. En las preferencias estaba uno como el segundo presidente mejor valorado y ha bajado a la quinta posición. Y eso se debe a que ya la época de romance y de promesas ha pasado. Y el presidente está demostrando que ha puesto a un grupo de incapaces, de ineptos a dirigir la cosa pública. Y eso le está restando a él mucha simpatía. Los escándalos de corrupción, muchos funcionarios de él envueltos en escándalos de corrupción. No tengo que mencionarle a ustedes los primeros, inmediatamente se estrenó en el gobierno, la ministra de la Juventud. El escándalo de la lotería, los 250 millones de pesos con Luis Michel Dicen. No tengo que mencionarle a ustedes el escándalo con la tarjeta Solidaridad, 250 millones de pesos que desaparecieron ahí en un grupito. Lo que motivó el escándalo de la entrega de los 100 millones a un grupito de 10 o 15 merengueros, 30, y al resto se lo estaba llevando el diablo. Y aunque eso terminó validándose. Pero si usted se pone a pensar la suspensión de tres de sus diputados por estar metido en actividades de narcotráfico, dos de ellos presos, un funcionario preso involucrado en el operativo Falcon, se habla de que vendrán militares, que están funcionarios y que hay una red y eso se va a descubrir porque está bajo la mira de los Estados Unidos, la DEA y el Federal Bureau of Investigation. Y ustedes verán que por eso habrá resultado en ese sentido. Pero lamentablemente si usted compara y hay que entrar con lo que pasaba en el PLD, la gente decía, bueno, el PLD no servía, era un grupo de ladrones, pero había más circulantes. La gente tenía más acceso a través de los programas que existían. Bonogás, Bonoluz, Solidaridad. En medio de la crisis le inauguró Pati, Fase 1 y Fase 2. Comenzó a manejarle programas para que la gente dentro de la crisis tuviera su chelito y tuviera seguro su mantenimiento. Los jóvenes que mandaban a sus hijos a las escuelas tenían el desayuno escolar. Se quejaban, pero los padres programaban de 8 a 4 de la tarde y sus hijos tenían problemas resueltos, el problema del desayuno, de la comida y lo iban con la merienda prácticamente cenado para su casa. Entonces, ahora hemos inaugurado un gobierno elitista que piensa en los ricos, que no le importan los pobres y que al ritmo que va, con las propias bases de su partido, va a generar un disgusto, aunque él va caminando hacia una reelección que muy pronto él lo dirá, que por la ausencia de liderazgo dentro del PLD, por un Leónel Fernández que dentro de una pupu no es verdad que va a ser el contrincante de él, un hombre que sacó un 5% que se lo pusieron ahí para que recibiera recursos, que yo no estaba de acuerdo con que lo completaran y redondearan, había que dejarlo como un partido al detalle. Pero esas torpezas políticas le van a valer a Luis Abinader resucitar a un muerto y mantenerlo vigente en la etapa actual de la historia política en la que estamos viviendo. Pero si sigue cometiendo errores como ese, de menospreciar la base de su partido, de solamente gobernar con las élites y en lo que anuncia que se monta en un avión de clase económica, porque él siempre viajó en primera clase al ser millonario de su patrimonio que había declarado para el 2002 en unos 2 millones de dólares y luego 90 millones de dólares, 70 millones de dólares. Una pequeña diferencia. Producto de las actividades importantes empresariales y del crecimiento de sus empresas. Y tanto dinero tiene que tiene su dinero en un fideicomiso a nivel internacional. Pero si usted se pone a analizar fácilmente un pueblo dominicano con hambre, que usted encima de eso, por querer hacer un bien, usted le dice a este pueblo que usted le va a cerrar los moteles y no le va a dar alcohol, usted tiene problemas con todo el mundo. Y se va a tirar ahí a todo el mundo en contra. Y decir, no, porque yo no bebo, ¿verdad? Yo me lo encuentro perfecto. Bien, yo soy el primero que he dicho, ¿verdad? Aquí hay que ponerle impuesto al alcohol, aquí hay que ponerle impuesto al tabaco, aquí hay que ponerle impuesto a los juegos de azar, aquí hay que grabar todas las loterías. Métale todos los impuestos que usted quiera ahí. Pero usted no puede seguir diciendo que usted va a regularizar la tarifa eléctrica y que va a producir una desescalada, como usted mismo dijo, de las tarifas, de los subsidios que usted le pagaba a los pobres. Pero usted entonces, que va a meter un 30% ahora, un 30% ahorita, y ahorita la gente va a tener que pagar, y el que pagaba de 300 pesos para abajo estaba tranquilo, va a tener que pagar también. Pero usted me está manteniendo los subsidios. Usted le está manteniendo a las grandes empresas los privilegios que nadie tiene. Usted tiene que quitarle entonces el combustible que usted le da y la exoneración que a los ricos les gusta el término exenciones. Ah, por aquí nosotros le damos todo el combustible y no le cobramos energía a la Barrigol. Nosotros le seguimos subsidiando el combustible a la Falcon Bridge, que ahora se llama Estratanique, el Falcondo, como usted quiera llamarle. Nosotros le seguimos subsidiando el combustible a León Jiménez, a los millonarios de este país. Nosotros le seguimos subsidiando el combustible a las grandes empresas millonarias, a la mafia de los choferes para mantener un sector en favor de los grandes, porque a los chiquitos no les llega nada, de los negociantes y mercaderes del volante. Muestra de eso que tienen ahí un analfabeto que es senador, Antonio Marte, que no sabe ni siquiera hablar. Y nosotros todavía tenemos que aguantar todas esas vainas. Si se siguen dando ese tipo de situaciones, y eso va a coincidir a partir de enero con una reforma fiscal tributaria, producto de todos esos pactos, el pacto eléctrico, el pacto social y todos esos pactos, que anunció como 15 pactos y no sé, en cuatro años no le va a dar para tanta vaina. Pero lo que usted sí puede tener por seguro es que a partir de enero no nos despinta a nadie una reforma fiscal. Esa situación, usted anunciándole a los jodidos que le va a prohibiciones del alcohol y que usted va a un diputado, un idiota, parece ahí que hay que ponerle impuestos y presentar las cédulas en los moteles y la cuestión. Óyeme, usted podrá parecerle eso está chistoso, pero usted se tira entonces al mismo pueblo, al pobre que lo puso ahí, en contra. Y cuidado si usted hace que la gente vuelva a desear a aquellos que sacó del poder, que fue al PLD, y que digan, bueno, pero yo para estar metiendo mucha gente preso, sí, la corrupción eso está bien, pero llevándonos el diablo a los pobres, yo prefiero entonces volver a Robin Hood, que robaba a los ricos para dar, pero en este caso no, en el caso del Robin Hood del PLD, le daba todo lo que querían los ricos, le daba algo a los pobres, ellos robaban todo, pero dejaban caer algo. Esta gente no dejan caer nada, ni una sonrisa. Miren lo que ha pasado con el concurso de los profesores que tanto atacaron, tuvieron que suspenderlo, iban a tener que nombrar, pero vaya a buscar un nombramiento, una gente. Hay una mafia, peor que la del PLD establecida, hasta para accesar a un nombramiento de un profesor, porque está establecido eso para su gente. Entonces, estamos evidentemente, aunque un gobierno clasista, que pudiera, la gente está odiando y deseando otra vez que vuelva el PLD, que venga cualquiera. Y más ya el PLD, que tiene tantas figuras que ya se ha lanzado. Ya todo el mundo sabe que Abel Martínez de Olve va a aspirar, que Margarita Cedeño de Fernández va a aspirar. Todo el mundo sabe que Domínguez Brito, el eterno aspirante, va a aspirar. Nadie sabe si el idiota de Gonzalo vuelve otra vez a lo mejor a aspirar. Y cuidado, si con esa reforma fiscal que usted está pretendiendo, Luis Abinader, llevar, para tratar de llevar cosas innovadoras, cuidado si a través de esa reforma fiscal usted habilita a Danilo y habilita a Hipólito. Porque usted quitando el transitorio, una reforma a la Constitución, va a quitar el transitorio. Y si quita el transitorio, cualquiera de ellos dos puede aspirar y usted podría habilitar, sin darse cuenta, a aquel que usted ha querido aplastar y perseguir. Y fácilmente, ese que está callado porque tiene dos hermanos presos, dos cuñados, y le están persiguiendo, fácilmente usted revive a otro muerto y pudiera tener entonces un gancho dentro de su propio partido a un Hipólito que aunque dice que no va a aspirar, pero tiene a su hija ahí que va a apoyarla para que aspire en el 24. Y usted lo va a tener en contra también. ¿Usted cree que usted puso ahí a David Collado a manejar el ministerio que más dinero tiene, que es el Ministerio de Turismo? ¿Cómo? Y usted cree que no es de su partido, que viene de la fila del Partido Reformista. Y que usted del mundo sabe que es preferido de los vicinos y que también ese grupito lo puede manejar a él como no lo puede manejar a usted porque usted es rico. ¿Y usted pertenece a ese grupo? Ah, pero ese grupito siempre ha querido Juan Vicini aspirar y tienen a ese pollito. David Collado también va a aspirar a la presidencia dentro de su partido. Y aunque usted pudiera ganar, creen los que siguen a Luis, muy fácil se le pudiera complicar el ambiente. Si usted no ordena su casa, si usted no toma medidas y usted no comienza a sintonizar con el pueblo y con los de abajo, que fue lo que se arriesgaron a votar en medio de la pandemia por usted para sacar al PLD del poder. Y que usted lo está tratando con la punta del pie, que lo está pateando. Y que lo está tratando como basura. Y tan solo vive soñando allá en las élites. Porque no terminé la idea ahorita. Usted agarra y me viaja en clase económica, pero se va al hotel más caro de Miami y prepara una cena millonaria con un chef millonario que tuvieron que adquirir el penjado para ampliarla. Entonces, ¿para qué me viaja en clase millonaria? Para allantarle al pueblo y con demagogia y toda esta cuestión de allantar y una pantalla del populismo que todo el mundo sabe, la humildad que no tiene. Porque es rico. Ojalá que por estar por allá en las nubes, las crisis que comienzan a partir del 2021, del 2022, de enero del 2022, no lo aterricen a usted y lo sintonicen y lo devuelvan a la realidad. Y fácilmente, usted lo que tenga, sea una pasantía de cuatro años y es para afuera que va.